Las altas temperaturas por fin se fueron, pero llegó una oleada de lluvias consecutivas que mantienen mojados a los ciudadanos de Morelia, Michoacán. Pero está bien, ya todos queríamos que lloviera. ¿Prefieres el calorcito o la lluvia? Yo prefiero el calorcito, pero también es bueno que llueva. Algunos ciudadanos aprovecharon para sacar la sombrilla y colaborar en este desfile de colores por la ciudad. Tristemente, nunca estamos contentos con el clima, aunque es cambiante, aunque en este momento sí podemos dormir mucho más frescos, pero la verdad es que sí, el cambio nos ha afectado mucho. En esta temporada, se recomienda tomar precauciones como llevar una sombrilla impermeable y protegerse para evitar que la lluvia los alcance y cause enfermedades. No me da igual, o sea, yo soy alrevesado más bien, porque en tiempo caluroso me la paso tapado y en tiempo este me la paso así. Fue muy extremoso, pero pues nos está sirviendo porque el agua se ocupa y el calor bajó, nos sentimos más a gusto, nos podemos mover vestidos más abrigados y con eso solucionamos el problema de la lluvia. También es importante no tirar basura en las calles, ya que esta acción causa que se tapen las coladeras y se inunden las calles. Con información de Brenda Barajas, informa Cuasar TV.